Me llamo Rocío García de la Vega, soy especialista máster. Para mí la seguridad se traduce básicamente en no sentir miedo. Y como una mujer que protege, la verdad es que me siento increíble porque que de ti dependa que clientes tuyos no vuelvan a sentir miedo y que se sientan seguros, la verdad que es que es un sentimiento muy potente y que da muchísima fuerza. Mi mejor cualidad podría ser la empatía que aporto al equipo. El día a día con el resto de mis compañeras es bastante bueno. Nos llevamos fenomenal y siempre están ahí para echarte un cable lo que necesites. La recomendación que haría a futuras generaciones de mujeres que se planteen trabajar en este puesto es que no se vean abrumadas por el hecho de que haya más hombres que mujeres. Independientemente del género, es un trabajo que te va a dar fuerza en tu vida personal y en la profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!